La Fuerza Aérea de Chile, o mejor conocida como FACH, adquirió entre el año 2002 y el año 2011 nuevo material de aviones de combate de primera línea que reemplazaron a los viejos Mirage y a los Cessna A37. La adquisición incluyó la compra de 10 F-16 Block 50 nuevos a EEUU y unos 36 F-16 Block 15 MLU usados por la Real Fuerza Aérea de Holanda. Estos aviones, diseñados para ser un caballo de batalla, con una buena relación coste-rendimiento que pudiese desempeñar varios tipos de misiones y mantenerse preparado constantemente. En el video de hoy vamos a estar viendo el armamento de este poderoso avión supersónico y monomotor. Pero antes de empezar, me gustaría invitarte a suscribirte al canal y activar la campanita si no lo hiciste todavía. M61 Vulcan. Este es un cañón rotativo tipo Gatling de 6 cañones de calibre 20 milímetros, con una cadencia de tiro muy elevada. Es accionado neumática o graúlicamente, disparado eléctrica y refrigerado por aire. El M61 y sus derivados han sido el principal armamento de cañones de los aviones militares estadounidenses durante las últimas cinco décadas. Originalmente fabricado por General Electric y tras varias fusiones y adquisiciones, actualmente es producido por General Dynamics. El sistema de alimentación puede ser de un solo final o de doble final regresando los casquillos al cartucho. I-9 Sidewinder. El Cidewinder tiene su origen en un estudio efectuado en un laboratorio de investigación de la Armada de los Estados Unidos. El aspecto de este misil llevó a los cielos un arma innovadora, con un campo de tiro y un potencial ofensivo indudablemente mayor respecto a las ametralladoras y cañones empleados hasta los años 50. Todavía la eficacia del arma era algo escasa y de hecho las limitaciones para enganchar un blanco eran notables, pudiendo ser empleados sustancialmente solo con ángulos pequeños en la cola del objetivo. Pero en el curso de los años los esfuerzos técnicos se concentraron en mejorar todos los sistemas con atención especial en el guiado en infrarrojo, la estabilización y la propulsión. Fue muy progresiva y constante mejora la de este misil, pero sin alterar su aspecto general, para mantenerlo siempre actualizado tecnológicamente y adecuarlo a la evolución en el campo de batalla. Aunque todas las variantes tienen sus propias peculiaridades e innovaciones con respecto a la precedente, probablemente la que más ha aportado una mayor evolución ha sido la L. Se trata del primer misil con reales prestaciones al Aspet, es decir, capaz de ser lanzado hacia blanco en cualquier dirección, incluyendo la frontal. Son notables innovaciones con respecto al pasado, en tanto que ya no obliga al misil a complicadas maniobras para situarse en la cola del adversario. La evolución ha conducido también a una mayor flexibilidad del uso, que lo hace utilizable para la autodefensa de helicópteros y aviones de patrulla marítima. Hoy, pese a sus más de ya 50 años, sigue siendo el principal misil infrarrojo de las fuerzas aéreas occidentales. La FACH utiliza la versión 9M. Este modelo mejoró las contramedidas infrarrojas, la capacidad mejorada de discriminación de fondo y un motor de cohete de humo reducido. Estas modificaciones aumentan su capacidad para ubicarse y bloquearse en un objetivo y disminuyen las posibilidades de detección de los misiles. Las entregas de este misil iniciaron en 1982. Misil AGM-65 Maverick El AGM-65 Maverick es un misil aire-tierra, AGM, diseñado para apoyo aéreo cercano. Es el misil guiado y de precisión más ampliamente producido en el mundo occidental y es efectivo contra una amplia gama de objetivos tácticos, incluidos blindados, defensas aéreas, barcos, transportes terrestres e instalaciones de almacenamiento de combustible. El AGM-65 tiene dos tipos de ojiva. El primero con una espoleta de contacto en la nariz del misil y otra con la ojiva pesada que lleva incorporada una espoleta de acción retardada, que penetra en el objetivo gracias a la energía cinética antes de detonar. Este último es más efectivo contra grandes objetivos como barcos o instalaciones grandes. El sistema propulsor utiliza en ambos casos un propulsor de combustible sólido montado tras la ojiva. Este misil es capaz de bloquear objetivos por sí mismo, teniendo que proporcionarle los datos el oficial de armamento, tras que lo que el misil sigue su curso hacia su objetivo de forma autónoma, constituyendo de esta manera un sistema Fighter and Forehead dispara y olvida. Rafael Derby Conocido como Alto o Derby, este es un misil aire-aire. De diseño israelí activo, guiado por radar, es un esfuerzo de colaboración entre Rafael y la Agencia de Desarrollo de Armamento del Estado e Israel Aircraft Industries. Reconocido oficialmente en 1998, este proyecto ha estado en marcha durante al menos más de una década. El diseño de este misil comparte considerables similitudes con el Python 4, aunque agrega alas en mitad del cuerpo. Es posible que esta arma de mediano alcance, con una envolvente máxima efectiva de compromiso de aproximadamente unos 50 kilómetros. Este misil tiene un motor de cohete de doble pulso que permite una gestión óptima del empuje de acuerdo con los requisitos de la misión, y proporciona un rango de vuelo significativamente mayor. El cerebro del misil contiene algoritmos sofisticados para optimizar la trayectoria según las condiciones de lanzamiento y el comportamiento del objetivo. También contiene contramedias electrónicas, diseñadas para enfrentar los desafíos del combate aéreo en un entorno hostil, con una flexibilidad operativa excepcional y adaptable a los requisitos operativos del cliente. Y también incorpora el innovador radar controlado por software de Rafael, que permite una flexibilidad operativa total al controlar todos los parámetros operativos a través de este software. Y bueno amigos, espero que este vídeo les haya sido de utilidad y que les haya gustado. No olviden suscribirse al canal y dejar un comentario que me ayudaría muchísimo para seguir creciendo. Y si quieren apoyar este proyecto tenemos las membresías activadas. Me gustaría mandarle un saludo especial a los miembros del canal que son Jorge Antonio San Martín Piña, Osvaldo Salazar, Vango Vango, Roberto Flores y Lucas. Así que sin más nada que decirles espero que estén bien y nos vemos en un próximo vídeo.